Hola, en este video te enseño a recibir dinero desde Estados Unidos en Banco Azteca. Lo primero es ingresar en donde dice enviar y recibir dinero. Vas a seleccionar tu cuenta y allí vas a buscar la opción que dice de Estados Unidos u otro país. Aquí vas a colocar la clave de envío que te envió la persona que te está mandando el dinero. Y miren que aquí les va a decir todos los datos del pago, ustedes lo autorizan y listo.